Ketty, segunda duelista de Masterchef 6, ni siquiera contaba con entrar, imagínate llegar a la final. La concursante consiguió un mejor sabor haciendo las recetas de Pepe Rodríguez en Illescas y se convirtió en la contrincante de Marta en la final. Illescas y el Bouhahaio, el restaurante de Pepe Rodríguez, fue el lugar escogido para conocer el nombre de la segunda duelista de Masterchef 6, Ketty. La cubana, a pesar de que no tuviera su mejor noche igual que sus compañeros, sobresalió por sus detalles y se llevó la correspondiente chaquetilla blanca y se enfrentará a Marta en la prueba y cata final. La concursante no podía parar de llorar cuando recibía de manos de Jordi Cruz la prenda que le acreditaba como vencedora sobre sus compañeros y ésta no terminaba de creerse hasta donde había llegado. De hecho, explicaba que ni siquiera contaba con entrar, imagínate llegar a la final. Aunque no sean conscientes, la evolución se nota y los jueces quisieron hacérselo saber al despedirse de ellos. Les dieron unánimemente las gracias por el trabajo realizado, por lograr asimilar las críticas y todo lo enseñado, os habéis llevado el aplauso de los comensales y ahora también el nuestro. Oksana y Toni, en tercera y cuarta posición. Tras Ketty quedó resolver quién sería el tercer clasificado y ese premio recayó sobre Oksana. Lejos de entristecer, no paraba de sonreír al ser consciente de que, además de estar un año trabajando en República Dominicana por una anterior prueba, se llevaría un curso de especialización en repostería, su gran sueño. Pepe Rodríguez quiso resaltar que eres un ejemplo de lucha, de vitalidad en la vida, tienes un futuro prometedor. En cuarto lugar quedó entonces Toni que, pese a vencer la tensión del cocinado, logró que sus platos saliera y se llevó grandes palabras de aliento. Así le comentaban que si cambias esa vocecita para que te cambie el camino puedes llegar muy lejos. No te rindas. No te rindas.